Hola, bienvenidos a un nuevo video. Soy Douglas Belis y hoy estoy en la colonia Ciudad Pacífica para mostrarles una casa que está en dos lotes. Una casa grande que está a disposición de todos ustedes. Cualquier consulta estoy para servirles con gusto. Les dejo con el video. Muy bien, aquí estoy en Pollo Campestre de la Ciudad Pacífica y me voy a comprar un refrigerio en lo que grabo el recorrido en estos momentos. Voy saliendo en estos momentos del campestre que está aquí en la Ciudad Pacífica. Estamos muy cerca realmente. Pues antes de iniciar el recorrido pasé por un postre acá en Pollo Campestre. Muy bien, iniciamos entonces el recorrido para llegar hasta donde se encuentra esta casa con un tamaño de dos lotes, o sea el equivalente a dos casas de esta colonia Ciudad Pacífica, acá en San Miguel. Muy bien, el Pollo Campestre, esta sucursal, se encuentra justo en entrada de esta colonia. También podemos encontrar muchos comercios acá en la zona y el objetivo es mostrarles la distancia hasta llegar a la vivienda. Muy bien, llegado a este punto, vamos a girar a la izquierda. Hemos pasado un minuto desde que salimos del Pollo Campestre. Por ahí ven ustedes también a los repartidores de la Pizza Hut, por lo cual pues se pueden dar cuenta que hay cobertura en esta zona. Muy bien, acá, llegado a este punto, vamos a girar a la derecha. La casa queda muy cerca también del hospital de acá de la Colonia Pacífica, muy cerca de la unidad de salud, muy cerca del centro escolar que se encuentra en esta colonia. Ya logremos posteriormente a grabar la casa. Les voy a mostrar también la distancia hasta el centro escolar. Muy bien, en este pasaje es justamente donde se encuentra la casa. No hemos llegado ni a los dos minutos de recorrido desde que salimos del Pollo Campestre y ya estamos en la casa. Podríamos disfrutar de un rico pollo a minutos, a dos minutos en vehículo, de donde se encuentra la casa. La casa que les voy a mostrar es esta que tenemos a la izquierda y en un momento se las muestro. Esta es la casa, justamente en la parte de enfrente de la casa tenemos plafón para poder realizar algo, incluso levantar segundo piso. Ya tenemos un plafón en el área de enfrente de la casa. Está en dos lotes, así que prácticamente tenemos medidas de 10 metros de frente por 15 metros de fondo. Generalmente acá las casas andan por 5 metros de frente, por 15 metros de fondo. Muy bien, como también pueden apreciar, la construcción es más alta de lo habitual en esta colonia. Nosotros venimos desde allá y prácticamente estamos también en entrada del pasaje que está a unos aproximadamente 20 metros. Por acá, pues ese es el muro perimetral de la residencial Pacific Heights o Altos de la Pacífica y acá a la izquierda se encuentra ya el centro escolar de la colonia. Muy bien, vamos a ver la casa en estos momentos. Por acá tenemos la ventana, la ventana pues no es de vidrio, es de hojas de metal. Y acá pueden ver ustedes también parte del plafón que tiene esa propiedad. Muy bien, la acera, el acceso que está con esta puerta principal que tiene balcón y hoja. Esta es otra ventana y el portón para la cochera. Ahí cabe realmente un vehículo totalmente sellado hasta la parte alta. Muy bien, así se ve la casa desde este ángulo. Vemos a los Firulais descansando en este lado. Y esta es la casa. Una casa muy bonita. Vamos a ingresar en estos momentos para conocerle desde la parte de adentro. Muy bien, accedemos. Esta es la puerta que tenemos en la casa. De alta calidad, por cierto, debido a que es de hierro. De muy buen calibre. Aparte tenemos esta puerta, este balcón. Ahí lo pueden ustedes apreciar. Y vamos a ingresar en estos momentos. El piso de toda la casa es cerámico. Por ahí pueden verlo. En estos momentos, pues realmente, la casa está habitada. Y funciona también como bodega para una sorbetería. Aquí al ingresar nos encontramos primeramente con esta ventana. Lo que les comentaba, son de hojas. Pero, miren ustedes. Al tocar, quiero que noten. Observen el grosor de esta hoja. Que es una lámina que no es delgada. Muy bien. Esta es la ventana con su balcón. Ya contamos con cielo falso. En toda la casa. Esta casa tiene tres habitaciones. Con medidas más amplias de lo normal. Consideremos que tiene el equivalente a dos casas de esta colonia Ciudad Pacífica. Vamos a pasar entonces a mano izquierda. Nos encontramos con la cochera. Quiero que ustedes la observen. Esta podría ser una sala. La distribución actual, les recomiendo que le consideren a no tomar en cuenta. Debido a que en estos momentos funciona como tipo oficina. Ya que, como les comento, en estos momentos funciona acá. Como para almacenamiento de una sorbetería. Muy bien. Este es el portón desde el lado de adentro. Y queda al mismo nivel, como ustedes están viendo, de la rampa. Por lo cual, el acceso al vehículo es mucho mejor. Muy bien. Estas son las columnas que van deteniendo el plafón donde se puede levantar el segundo piso. Debido a que es altamente resistente. Esta ventanita es del inodoro. Ya lo vamos a ver. Entonces, vamos a pasar en estos momentos al primer cuarto. A la primera habitación. Noten ustedes también que la construcción y el cielo falso está en alto. Muy bien. Vamos a acceder entonces a la primera habitación. Esta es pared completamente. Este material que se ha empleado nada más es para el trabajo que ellos realizan acá. Se ha pegado prácticamente en la pared. Pero todo esto es concreto. No hay nada detrás que lo esté ocultando. También las habitaciones ya cuentan con sus puertas decorativas. Las habitaciones ya tienen sus puertas donde ya podrían dormir en privado. Muy bien. Acá estamos viendo la primera habitación. Y quiero que observen ustedes el tamaño. El tamaño es más grande que las habitaciones. Realmente es más grande incluso que las salas de las casas de la colonia Ciudad Pacífica. Es una habitación grande. El cielo falso está en alto también. Tenemos la ventana. Es la primera ventana que vimos desde afuera. Y pues prácticamente por acá va la columna que detiene el plafón del segundo piso. Muy bien. Vamos a pasar en estos momentos a conocer el área de la cocina. Este es el área de la cocina. Por acá hay un desayunador que no se logra percibir en estos momentos debido a los sofás. Pero por acá hay un desayunador. Esta es la cocina que también está amplia. Acá la distribución como les comentaba sería de no tomarse en cuenta debido a que se podría amueblar. Y como ustedes logran percibir es bastante amplia. Es el equivalente quizá de un cuarto. Quizá un poco más ancho. De un cuarto de esta colonia. Muy bien. Esta es la primera etapa de la casa. A mano derecha aún no hemos visto el inodoro. El baño. Esta ahorita está funcionando como sala. Y este es el acceso a la segunda habitación. Vamos a ver entonces en estos momentos el baño. Muy bien. Pasamos al baño. Y por acá nos encontramos ya el baño. Con cielo falso. La ventana que pega con la cochera. Tiene esta pila. Y también tiene su ducha por acá. Acá está totalmente a renovar este baño. Pero realmente el espacio es bastante amplio. Es más amplio de lo que comúnmente tienen los baños acá en esta colonia. También consideremos de que acá ya hay ventiladores y hay luminarias LED. Por ahí pueden apreciar ustedes. Estoy parado en el punto medio de la construcción. Y realmente aún falta por recorrer. Muy bien. Vamos a ingresar en estos momentos para que ustedes conozcan esta zona. Esta es la segunda habitación. Y esta habitación también es amplia debido a que pasa y sobresale del lado del patio. Finaliza ahí justamente. Muy bien. Esta vendría a ser la tercera habitación y la habitación principal o máster. No la vamos a ver en estos momentos debido a que está ocupada. Pero realmente es la habitación que cuenta con su propio baño. Quiero mostrarles que esta habitación llega hasta acá. Esta ventana pertenece a la habitación. Y esa ventana pertenece al baño que tiene la habitación. Que también es amplio. Porque es el equivalente al área de lavandería. Que ya veremos en un momento. Muy bien. Esta es la vista de la casa. Desde este lado. El piso es cerámico. Y la construcción es bastante amplia. Todos los espacios se sienten y perciben amplios. Que realmente ustedes dudarían que están en la colonia Ciudad Pacífica. Muy bien. Pasamos entonces a ver el área de lavandería. Que básicamente pues es el equivalente a este espacio. Al baño del cuarto principal. Y está bastante grande. Tenemos aproximadamente 2.20 metros. Y de fondo tenemos más. Muy bien. Acá ya hay conexión a agua potable. También hay conexión a aguas negras. Y la luz eléctrica está a 2.20. Muy bien. Y este vendría a ser el patio de la casa. Aquí hay espacio porque en este lado tenemos tierra. Acá se podría sembrar un jardín. Y hay espacio. Realmente el techo todo es sin calún. Donde no está el plafón. Es sin calún. Y tenemos todas las bajadas de agua. No hay ninguna gotera. Usted puede venir. Podemos hacer una cita. Ver esta casa. Para que usted comprenda mejor la distribución. Sienta y perciba ese espacio amplio que yo he percibido. Y también comentarles que en esta área el vecino ya levantó segunda planta. Ese es el vecino de la parte de atrás. Y es una gran idea para levantar también en esta casa. Si usted está pensando en una casa con buenos cimientos. Donde usted pueda continuar la construcción. Esta es una gran opción. Consideren ustedes una redistribución de todos estos muebles. Y valorarán mucho el espacio que hay acá. Son tres habitaciones. Y prácticamente tenemos cocina, comedor, la sala y la cochera. En total son dos baños con los que cuenta la propiedad. Amigos, cualquier consulta quedo para servirles. Ha sido un gusto. Soy Douglas Vélez. Les voy a mostrar en estos momentos la ubicación del centro escolar en esta colonia. Aquí está la casa. Vamos a partir para que ustedes conozcan también esta zona. Ya les mostré cómo llegar hasta acá. Desde la entrada a la ciudad pacífica por el lado de Pollo Campestre. Muy bien. Acá a la izquierda ya se encuentra el centro escolar. Vamos a ver si logramos ver las barandas. Por acá lograrán ver ustedes. Por allá. Por acá. Les voy a señalar por acá. Por ahí está el centro escolar. También el hospital. Y la unidad de salud de esta colonia. Muy bien. Acá estamos. Esta ya es la residencial privada Pacific High. Y nosotros vamos a girar a la derecha. Para mostrarles el parque que está por acá. En esta colonia. La colonia Ciudad Pacífica es reconocida por tener muchos comercios. Por ser una colonia en la cual usted no necesita ir hasta el centro de San Miguel. Para obtener una remesa. Dependiendo por qué medios se la envíen. También no necesita ir al centro de San Miguel. Para hacer el súper. Porque acá hay variedad de supermercados. Muy bien. Acá saliendo de la casa. No llevamos ni dos minutos. Exactamente tenemos un minuto. Y veinte segundos. Desde que salimos de la casa. Y ya estamos en este bonito parque. Este es el parque de la Ciudad Pacífica. Acá a la izquierda se encuentra la jefatura también de la PNC. Que están dando cuidado a todos los que vienen a divertirse a este parque. Este es el redondel. Ustedes pueden apreciar que acá incluso están haciendo locales comerciales. Que muy pronto estarán en alquiler. Donde va a haber mucho comercio. Por acá a la izquierda. Pues todavía seguimos en el parque. El parque es un redondel prácticamente. Y a la derecha a media cuadra está la pupucería conocida como Las Gemelas. Una pupucería bastante famosa acá en la Ciudad Pacífica. Tenemos estos juegos para niños. En este parque. Un parque muy bonito que ha sido totalmente renovado. Por ahí está una pareja románticamente hablando. Y pues amigos. Cualquier consulta quedo para servirles con gusto. Soy Douglas Vélez. Que tengan un excelente día.